Nos encontramos directamente desde CTI Wireless 2011 en Orlando, Florida y aquí tenemos el nuevo juguete de Samsung, la nueva Galaxy Tab 8.9, acabada de anunciar. Esta tableta pues tiene una pantalla de 8.9 pulgadas, bien liviana y pesa solamente 470 gramos. Tiene un grosor de 8.6 milímetros, tiene un procesador dual core de 1.2 gigahertz, viene con Honeycomb, viene este con una cámara frontal y una trasera para hacer videoconferencias. En la parte de atrás del material de la cámara, de la tableta mejor dicho, hay que decir que se siente bien, no es muy pesada y de verdad que Samsung estuvo mucho tiempo en decidir qué material iría para la parte de atrás. Es bien parecido a lo que es un teléfono de goma con soft touch en la parte de atrás. Este, al momento, estará disponible para el verano y viene en dos tamaños, 16 y 32 gigabytes en Wi-Fi, 469 y 569 respectivamente. Esto fue para Tendético.com, un encuentro cercano con la Samsung Galaxy Tab 8.9, Roberto Flores.